Marc Saikali, ¿cuál es la importancia de este primer año de la hermana pequeña del grupo Franz Mediamond? Lo importante es que se ganó la apuesta. Iniciamos la cadena en español tan solo con una hoja y luego los conocimos a ustedes. Este formidable equipo periodístico, un excelente director Álvaro Sierra, estas ganas, esta energía, gracias a su trabajo lo hemos logrado. Los primeros datos revelan que el número de televidentes ha multiplicado por dos. Es absolutamente extraordinario y es todo gracias a su trabajo. Además, la presencia de la cadena en español enriquece a las demás cadenas de Franz 24 en francés, en inglés y árabe, porque lo que producen aquí en Bogotá y en toda América Latina es también traducido y emitido en las otras cadenas, lo cual potencia la oferta editorial de esta cadena magnífica llamada Franz 24. Por otra parte, tiene una línea editorial que es bastante interesante. Son libres, independientes, honestos. Nadie les da órdenes, ni un poder político, ni un poder económico. Vivan ustedes. ¿Y qué le depara el futuro a Franz 24 en español? Creo que es brillante. Se están lanzando esta semana cuatro nuevos programas y tenemos más proyectos para los meses que se avecinan. Y esperamos, si encontramos el financiamiento, aumentar el número de horas de difusión de la cadena. En todo caso, el tren está en movimiento a buen ritmo y nada lo detendrá. Muchas gracias por todo el apoyo que hemos recibido desde París y hasta muy pronto. Hasta muy pronto, los quiero mucho.